¡Súbete! La mecánica es igual, pero en vez de por arriba, pasamos por debajo. ¿Vale? Igual, entonces se tiene que poner en el pez. Y con el pez se pone debajo. ¡Desde aquí, desde aquí, Dani! ¡Dani! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, Dani! Fíjate, venganlo ese. Lo yendo, lo yendo. ¡A la mano de Salud! Pasó. Intento terrorista. Digo pa' correr con un búgilo así, pero si pasan a la media pinta, yo Sid dono por arriba. Ya, ya, ya. ¿Ya va? Morena, se muere con la cabeza. ¿Está en tu brazo? ¡Eso! ¡Mirá, preparamos! ¡Mirá, preparamos! ¡Nun minuto! ¡De otro lado! yo salto y cuando termines y 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 ¡Tres, dos, ya! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Bien!